Yo no quiero ir a ninguna reunión, yo no quiero ir a bailar, solo quiero estar dándote de amor, ahora que estamos solitos. Te podré brindar tu aplicación para que nuestro dulce hogar y regresaré con emoción ahora que estamos solitos. Cuando sufrí sin tu calor Pero por esta vez quiero tener cerca, muy cerca de mi corazón Yo no quiero ir a tu anoche a pasear, no quiero ir a hablar contigo Solo quiero estar juntos disfrutando, ahora que estamos solitos Y en todo el estado de XE Club a la radio, la radio de Roca Pro Y un homenaje a nuestro amigo Jorge Belbo, que él perteneció también Y en todo el estado de XE Club a la radio, la radio de Roca Pro Y tenemos a nuestra amiga Roberta Hola, muy buenas noches Estoy muy contenta, muy muy contenta de esta maravillosa velada de recuerdo De cuando era niña Ya dio miedo Pero estoy feliz de compartir con ustedes, de tener tantas preciosas amigas de esta noche